No, no, no. que quiero enfatizar en la dimensión de ese primer avance o sea fuera de la portada de la portada de la bibliografía máximo 10 páginas recordemos que ese plan es como de reseñar algunos aspectos socioculturales de la comunidad les digo máximo 10 páginas porque aquí ha habido la costumbre de hacer unas cosas inmensas en esa parte primera es un gol después en el sexto capítulo que les ha dicho importante un poquitito máximo 10 páginas de extensión o sea el informe que va a presentar el próximo semestre el primer informe máximo 10 páginas fuera de la portada de la bibliografía de la bibliografía de la bibliografía la comunidad se encuentra a tantos metros sobre el nivel del mar de dónde saca esa información o si usted lo hizo lo hice con un medio que tengo en la tabla o si no fue el que crees que es que es que es que los libros y bastidas con toda esa movilidad bueno reportan esa pues la información que los libros no o si usted vio eso pues diga yo a mí la guerra el momento en que llega el caballo otra cosa entonces hay que reportar la información de dónde se saca la información bueno eso pues es que usted sabe el primer día otra cosa hagan el trabajo ahí con tiempo siempre a la impresora porque tú desde los días últimos ya vamos a posar de acá de todas de todas clases de virus de de enfermedades de todas clases se ha acabado la tinta se ha acabado el papel en el municipio en el espacio hagan eso con tiempo suficiente pues será día vamos vamos a ser más estrictos en estas cosas porque pensamos que hemos estado muy muy blandos por supuesto pensamos que aquí he dicho que se me quiere ahorita más de los grandes de los generales entonces bueno y si insiste en los objetos bueno es el primer trabajo que no ustedes tienen otra vez el segundo trabajo que tiene que ver con el trabajo de campo de esta asignatura pero voy a usarlo también como un poco pues conectado con el primer avance o sea que les ayude a construir el primer avance para que la situación funcione como adecuadamente entonces me he pensado igualmente algunos resignar algunos aspectos de la comunidad de la propia comunidad tratando de relacionarlo con esta asignatura también que les sirva para el primer informe de avance de trabajo de mercado entonces vamos a retrofansar esta situación otra especie de preguntas primero ¿cómo se concibe para interpretar esto que se concibe para 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 una palabra que su que ahorita va a pedir la también que es claro que se quiere presentar otra vez todos los informes de la de la de la de la de la de la chachos muchas veces por lo menos esos cuatro días los llevo aquí bueno si se fue bien el el aseo el aseo aseo no se asuste el el mal día de alcanzar con mis hijos m chachos que están de qué el papá el es cóm el yo quiero hacer eso es rito como presentarlos los ocho informes que hay que presentarse para entrar a que es por eso es que quizás siempre es que ... Pero bueno, ustedes fijan entonces, ¿cómo se concibe la espiritualidad en su comunitario? Esto le ayuda a construir uno de los aspectos del uniforme. Son como especies de preguntas que deben de ponerse. Ella le dijo que no lo hundiera más el trofe. ¿Cómo se consigue la espiritualidad? ¿Cómo se consigue la espiritualidad? Nada. No, no. Bueno, ¿cómo se concibe o se presenta las creencias? Pues, ¿dónde? ¿Cómo se presenta la creencia, la información, la información, la información y la información? ¿Cómo se presenta la creencia, la información, la información, la información, la información, la información, la información? en su comunidad y ahí pueden tener la doble con mutación en dos niveles en la familia y en el pesimitario porque es que muchas veces el pesimitario como papá es un curador de otras cosas entonces el pesimitario es el que se encarga una casita a veces de cuidar y educar a los muchachitos bueno como el pesimitario bueno 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 como 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 se da para cambiar para dar la 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 educación forma lo que esta es una educación informal digamos así en su comunidad o sea en las escuelas como es que se presenta esto y que piensa y que piensa esto estaba relacionado con ese primer capítulo de final que hablaba que hacían varias preguntas sobre la educación si era algo más adecuado o no y que piensa y que alternativas proponen y que alternativas proponen solamente critiquen las cosas y no y que alternativas proponen que no no solo sino y que y y y y y y ya incluyendo la recreación, que es otra forma de construcción mental y la mente. ¿Me han visto? Bueno, ¿cómo se presenta la recreación y utilización del tiempo libre? ¿Qué es lo importante del tiempo libre? Esto comenzamos a llegar a los tres trabajadores. En su comunidad. Bueno, este es un problema que es mundial, pero que ya se presenta en todas las regiones del mundo. La gente no sabe qué hacer con el tiempo libre. Y como tienen tiempo libre, pues es que es que me entienden, porque es que me todo el día es... Bueno, y... Es como recordemos que el número siete es un número fasto. ¿Fasto qué quiere decir? De buena suerte, de buena suerte. ¿Pase del cinco al siete de una vez? Sí, el siete. Simplemente van a describir libremente dos aspectos de su comunidad que les parezca interesante diseñar, digamos así. que tengan ojalá conectado con la forma de pensar, digamos así, de actuar, que no tanto con lo de que hace frío, calor, que no se puede hacer así. Esta parte de la recreación recordemos que la recreación también está conectada con la lúdica y el juego. de actrización y el tiempo libre, inclusive uno puede dividirla en tres categorías en niños, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, digamos así. Muchas veces el adulto a veces no sabe qué hacer, solo se levanta, puede decir, como lo regalan desde que se levanta y todo eso no sabe qué hacer. Se va a palpar y también lo regalan. Entonces, no tiene espacio, el niño lo mismo muchas veces, el niño tampoco es hombre de él. Y como en la casa no lo regalan, entonces es grave. Que salgan aquí y también lo regalan. No sabe qué hacer de muy grande. Bueno, entonces, estos siete aspectos recordemos lo pueden hacer hasta tres personas pero que se encuentren en la misma comunidad. no hay que mover la guajilla y la otra la guajilla y no hay que mover la propia comunidad. Bueno, entonces, por eso les he puesto en un momento menos sencillo para que no sea la cosa. Esto, inclusive, si ustedes tienen la malicia en línea o mestiza o afro o lo que sea, les sirve para el primer avance. El primer avance. No lo van a buscar exactamente más pero el que nos sirve sirve para para ese avance. Bueno, va a estar trabajando para el caso. Vamos a la semana. Bueno, eso saldrá.